Listo, Shalom Aleichem, bienvenidos a otro sitio aquí en el Yishim en Bogotá. Hoy estamos estudiando el capítulo número 6, leyes de robo de Shulchan Arug y del libro de Rafael Coen. Entonces tenemos nosotros acá presente leyes de robo y empieza diciendo que tiene que ver con leyes monetarias. Dice en Bayikra 521-23, una persona transgredió defraudando a Hashem, decepcionó a los compañeros que depositaron con él y que robó artículos o retuvo salarios, debería devolver el artículo robado, pagar el salario, devolver el artículo depositado o devolver el objeto que encontró. Esta clase es muy importante porque normalmente no se habla de robo y una vez piensa robo es una forma de robo. Aquí vamos a tocar todas las formas de robo. Dice no debería robar y negar o mentir unos a otros. Bayikra 19-2, es mandamiento de la Torah. Para que sepan, no tiene parte del mundo viniero la persona que roba, que esta clase, el que hace estas cosas en esta clase, no tiene parte del mundo viniero. Dice, Bayikra 19-11, no defraudarás a tu compañero y no robarás. La Torah utiliza tres términos distintos para distinguir entre los diferentes tipos de delitos que involucra tomar algo deshonestamente, posesiones, atraco, robo, retención de injusticia. Entonces, es atraco, robo y retención de injusticia. La diferencia entre atraco, robo y retención de injusticia es la siguiente. Entonces, robo, tenemos ganaf. Implica uno que toma algo de su dueño sin que éste se la perciba. La Torah exige que el ladrón pague el doble valor del artículo que robó. Un ladrón se esconde porque tiene miedo de que las personas lo vean, pero no tiene miedo de Hashem. Entonces, la persona que lo hace en secreto y lo toma en secreto es un ganaf, es un ladrón. Este debía pagar el doble. Sigo, asalto, Goslan. Implica tomar algo por la fuerza. Uno es en secreto y este es por la fuerza, es un atraco. Como agarrando los artículos o entrando en la propiedad de otro en contra de su voluntad y robar allí. O utilizar artículos sin permiso. Un asaltante paga solamente lo que robó sin ninguna multa. Por lo menos, él no tiene más miedo de las personas que Hashem. Entonces, ¿por qué roba en público? ¿Cuál es peor, el que atraca a alguien o el que roba en privado? ¿Qué dicen? Quiero escuchar respuestas. El que atraca a alguien. Listo. Precisamente pareciera que esa fue la respuesta, pero no es. ¿Sí? Porque, entonces, tenemos. La persona que lo hace en privado, ¿sí? Teme de que lo pillen. Pero no teme a Hashem, que sí lo ve. Oye, la persona que atraca a la persona no le importa si lo pillan, ¿sí? Y no le importa de Hashem. Entonces, uno diría, ¿cuál es peor? ¿Sí? No, porque es que en uno tiene temor de los hombres y no temor de Hashem. En los dos, en el atraco, no tiene temor de los dos. Entonces, claro, es más perverso. Pero de todas maneras, tranquilo, Rafael, los dos son malos, ¿ok? Entonces, como para decir, oh, bueno, entonces me voy a dedicar a ser un ladrón que atraca. No, 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 tampoco. Ok, listo. Ahora tenemos el último. ¿Sí? Retención de injusticia. Implica negarse de devolver un artículo que uno pidió prestado o que recibió de su amigo como préstamo. Eso está en Hosh Mishpat 359, 7 al 8. Según Rashi, se refiere a retener el sueldo de un obrero. En Job, en el libro de Job, 11, 14, dice, si posees un artículo robado, aléjalo. No retengas artículos robados en tu seno. Entonces, nuestros sabios dicen, ¿quién roba aún al menor moneda de su compañero? Está considerado como si hubiera robado su alma. El que roba la menor moneda. Ok, en hebreo dice peruta. Es como si hubiera robado su alma. Como dice el pasaje de Tamuz Babacama, 10, 119. Tal es la costumbre de los timadores, roban el alma de sus víctimas. Así es un ladrón. Robarle a alguien le estás robando su alma. Y dice, menos de una peruta. ¿Sabe qué es menos de una peruta? Para no entrar en los tiempos de la guerra. Mira, menos de una peruta es menos de la moneda más grande común. O sea, un dólar, 5,000 pesos. Menos de una peruta, menos de 5,000 pesos, no eres castigado por el beidín de este terrenal. Pero sí eres castigado por el beidín del cielo. ¿Ok? Porque no podemos castigar a alguien, echarlo a cárcel si alguien robó menos de 5,000 pesos. Sí, pero el cielo sí. Entonces, pero es como robarle el alma a la persona. Hay, cuando roban, si ustedes lo han robado, lo suerte es que le quitan el alma. Cuando usted roba, le has quitado el alma a otra persona. Y no tiene parte en el mundo venidero. Otro pasaje. Semajot, tratado de Semajot 2.1. Dicen, el que roba es semejante al que derrama sangre. Claro, el asesino no tiene parte en el mundo venidero tampoco. El que roba de un gentil es como si robara de un judío. Tanei Beniliajo Rabá 28. No se puede robar a no judíos. Si usted escucha por ahí en internet o gente que, ignorante, que dice que se puede robar tan incluso a eno judío, está totalmente prohibido. ¿De dónde sacan eso? Pregunte, ¿de dónde sacas eso? Rashi Kamu Babakama Babatra 165. Robo. La mayoría de las personas son sospechosas. Uy, esto es duro. Uf, sí. Estos, estos. Sí, dice. La mayoría de las personas son sospechosos de robo, pues son propensos a retener ganancias de su compañero. La mayoría. Un ahazaka, un estatus. La mayoría de este mundo, compañeros, lamentablemente judíos, no judíos, la mayoría son propensos, sí, perdón, son sospechosos de robo. Listo. Vamos a tocar los detalles más. Shulchan Aruch Hoshemishba 348.2, dice. El que roba aún la menor moneda transgrede la prohibición de robar y está obligado a devolver el dinero, ya sea que roba de judíos, gentiles, adultos, menores, menores de edad, comentario de Ramá, dice. Está permitido engañar en los cálculos a un idólatra y no revelar pagos que no se realizaron en su préstamo, que se tomó de él mientras él no se aprecia de ello. Ya que no hay profanación del nombre de Hashem, no obstante, algunas autoridades dicen que está prohibido engañarlo con excepción del caso en que él mismo haya cometido el error y está permitido. Si alguien cometió el error en cuanto a algo económico fue a cinco mil pesos o algo así y es idólatra. Ok, no es alguien que sea católico, no, un idolatra o sea un cura o otro que sirve a Dios. Usted sabe que es el líder de allá. O sea, a esa persona no tienes que decirle nada. Ahora, está prohibido robarle y está prohibido engañarlo. No, nada de eso. Si es cuando él se equivoca. Hagamos un ejemplo. Usted está en el banco. Usted está en el banco. Esto va a sonar duro, duro, es complicado. Ok, usted está en el banco y está precisamente un cura vestido de cura recibiendo las monedas de cajero. Y usted hace la transacción y él te devuelve cincuenta mil pesos más. Llegas a la casa. Uy, ¿qué haces? ¿Regresas o no regresas? No, por ser el cura no. Porque ahora, si es un católico normal, sí. Ok, pero entonces no, no se puede. Eso es complicado. Vamos a tocarlo más adelante en cuanto a, así, a un idólatra se le cae dinero. La tomo, la devuelvo. Ahora, cuando decimos esta ley es que no estás obligado a devolverlo. Pero si quieres devolverlo, lo puedes devolver. Y ya dejo esta parte ahí quieta para explicarlo más adelante qué es lo que deberías hacer. Bueno, entonces, digamos. Está prohibido robar cualquier cosa de un judío o de un no judío, aun cuando uno tome algo sin permiso previo con el fin de devolverlo más tarde. Ah, yo lo voy a devolver más tarde. No, es robo. Aun en el caso en que uno devolvería el artículo más valioso. Ah, yo lo tomé, pero lo devolví. Y cuando lo devuelvo ya es considerado que pagué y no es robo. Hoshemishpat 359.1. No se puede. Ah, lo tomo ahorita y se lo devuelvo. Le dice la persona. Ah, yo le tomé esta cosa y mira, aquí está de vuelta. Perdón que se lo tomé, pero lo necesitaba. No, es robo. El que roba aún la menor cantidad de su compañero es considerado como el que ha robado su alma. Si uno está en una situación de peligro mortal y en que se ve compelido a tomar algo de que no le pertenece sin permiso, porque es vida y muerte, como dinero o alimento para sobrevivir, debería tener en mente al momento de tomarlo que lo devolverá inmediato. Ok, si es peligro de vida y muerto. Ok, Hoshemishpat 359.3. Quien codicia las pertinencias de su compañero y le ofrece dinero para comprárselas. Y aun cuando su compañero rehúsa vendérselas, insiste enviando mensajeros para persuadirlo hasta que al fin accede a vender y transgree la prohibición de la Torah de no codiciarás. Si usted va a una tienda y compra todas las cosas y ve todas las cosas y no compra nada, fallaste en codiciar, ¿sí? No solamente eso, sino es una prohibición. Y entonces alguien, usted va a entrar a la casa y dice, uy, qué cuadro tan bonito. Ah, sí, es bonito, es mío. Ah, se lo compro. No, no está en la venta. Ay, yo te pago. ¿Cuánto? Dime cuánto. Lo presionas tanto que lo vende y no lo quiso vender, también es robo. Aun cuando eventualmente no compre el artículo, transgrede la prohibición de la Torah de no desearás, etcétera, ¿sí? No desearás la mujer de tu prójimo. Le está, esto es interesante, pongan atención. Le está prohibido a una persona honorable exigir que otros accedan a venderle un artículo cuando ellos no rehusarían acceder a su petición debido a su estatus social. Usted tiene un estatus social y usted le pide algo a alguien. ¿Me lo vendes? Y la persona, me lo está pidiendo el alcalde, me lo está pidiendo esta persona, el gerente. Si le digo no, tengo que decirle que sí. La persona usó su posición de estatus social para obtener algo robo. Porque la persona no le va a decir no. Similarmente, le está prohibido solicitar alimento si sabe que ellos le darían, le darán debido a que se avergüence de negar algo a alguien en su categoría. Listo. Levítico, Bajikra 521. Deberá devolver el artículo que robó. Resulta que de acuerdo con la ley de la Torah, uno debería devolver al mismo artículo que robó. El mismo. O sea, si usted robó, pongan atención, si usted robó una plancha, tiene que devolver la misma plancha. Si usted robó el billete de 100, usted tiene que devolver el mismo billete de 100, no otro billete de 100. Eso es complicado en cuanto a la ley judía. Si usted robó algo, un esfero, tiene que devolver el mismo esfero. No puede comprar otro esfero y devolvérselo. Devolvérselo, porque eso es considerado que no le volvió el artículo robado, sino que le reparó el artículo que robó. También está permitido, pero la ley en sí es devolver eso. Ahora, sin embargo, con el fin de facilitar y exhortar a que la persona se arrepiente, porque yo no le puedo volver el artículo robado porque ya lo vendí. Entonces, claro, no se arrepiente. Nuestros sabios de Rabanan, no de Oraita, de Rabanan establecieron que uno puede pagar el valor del artículo en lugar de reintegrar el objeto robado. Entonces, de Oraita devuelva el objeto robado, exacto el mismo objeto. De Rabanan, si ya no puede, entonces lo puede devolver el valor del objeto. Siempre es mejor hacer el de Oraita. Jonás dice, y todos se arrepintieron de su mal sendero y de robo en sus manos. Eso está en Jonás. El Talmud en Taanit 16a. El Talmud pregunta, ¿qué quiere decir? Y de robo en sus manos. Dijo Shmuel, aun cuando haya robado una viga o haya construido con ella una edificación, demolería toda la estructura y devolverá la viga a su dueño. O sea, usted robó una viga y la usó para su casa y ahora tiene que volver el artículo robado. ¿Qué tendría que hacer? Poder derrumbar toda la casa, toda la casa o derrumbar parte de la casa para devolver la viga robada. Recuerde, por Rabanan se permite pagar el precio de la viga. Entonces, los residentes en la ciudad de Nineveh, en los tiempos de Yona, fueron advertidos por el profeta Yona que deberían arrepentirse. De lo contrario, Hashem destruiría la ciudad. Yo sé que saben la historia. El versículo atestigua que su arrepentimiento fue tan abarcador que ellos desmalentaron sus casas con el fin de devolver las vigas robadas con que fueron construidas. Sin embargo, nuestros sabios nos obligaron a demoler una estructura para devolver cada artículo a su dueño original. Más bien, ellos tomaron en consideración que el público en general sería beneficiado estableciendo como la ley de que todo material de construcción robado no será aceptado como devolución de los ladrones. Listo. Ahora, todo se trate de que las personas lleguen a arrepentimiento y devuelvan los robados y haga restauración. Entonces, cuando un criminal decide arrepentirse tras haberse acumulado una fortuna ilícita por muchos años, todas las pertinencias contienen dinero no cashier que él tiene. Claro, toda la casa es de dinero no cashier. Por lo tanto, con el fin de facilitar el arrepentimiento de los criminales, nuestros sabios establecieron, decretaron que no obligamos a los ladrones en serie y rateros de reintegrar el valor de todo lo robado. Si se les exigiera la devolución de todo lo que han robado en el transcurso de sus vidas, le parecía imposible cumplir devolviendo todo eso y no se arrepentiría. Por lo cual, existe, para que se arrepienta, llegar a acuerdos. Lamentablemente o afortunadamente. Listo. Cuando, en Tamu Babacama 93, dice, debería pagar según el valor del momento de robo. Entonces, si alguien robó algo hoy, digamos, alguien robó mil dólares y el dólar estaba en tres mil. Entonces, cuando vaya a devolver lo robado, tiene que devolver los mil dólares. Pero la persona que robó tiene que comprar los dólares para restituir. Tiene que comprar ahora mil dólares. Ahora, en vez de costarle tres mil, tres millones, le va a costar cinco millones. Tiene que devolver, ¿sí? Entonces, así que en el momento de robo. Entonces, uno diría, ah, en cuanto a dinero, si sube, tiene que pagar la evaluación del dinero. En cuanto a cosas, es más complicado. A veces la ley parece que es injusta o parece que es muy justa. Entonces, por ejemplo, actualmente hay muchos países que han sufrido devaluación de su moneda. A la vez que han experimentado una alza de precios de los artículos, haciendo mucho más fácil, en muchos casos, de las personas que se arrepienten y devuelvan de lo que han robado hace años. Cuando el artículo robado tenía un valor diferente, ya que en muchos casos se debe devolver y pagar de acuerdo con el valor del artículo en el momento de ser robado, es posible que uno acabe pagando unos cuantos dólares en su lugar de pagar los cientos de dólares que vale ese artículo hoy en día. Quizás esta sea una de las razones por las cuales Hashem causó inflaciones tan agudas a la alza de precios de muchos países con el fin de exhortar al arrepentimiento y permitir que las personas devuelvan con la facilidad de monto de los artículos robados antes de la llegada de Meshíah, tras lo cual el arrepentimiento no será una opción. Entonces uno diría, es beneficioso para algunos, no es beneficioso para algunos. Por eso es necesario que uno parecía que es injusto. La ley en cuanto a devolver algo en el momento que fue robado y se evaluó la moneda. Entonces, beneficioso para el ladrón, para que haga arrepentimiento. Si la moneda subió o no, pague en el momento como estaba la moneda. Sí, sí, puede hacerlo. Pero no es justo completamente. Para la persona. Pero conforme la ley, sí. Lo ideal es pagar la evaluación también. Ahora, si es mucho dinero y no pueden pagarlo, pues entonces tendría que llegar de acuerdos. Por ejemplo, hagamos ejemplos. El que robó una hogaza de pan puede volver la misma hogaza seca pasada una semana. Aún cuando ya no sea comestible. Sin embargo, si el pan fue consumido, debería pagar el valor o proveer de otra hogaza fresca. Uy, eso suena duro. Pero ya el pan después de una semana, pues ya no puede comer. Pero el dios lo robado. Eso choca un poquito la mente de la justicia, ¿sí? No, no. No me voy a ir pan robado. Veme un pan que yo quiero comer. Sí, pero la ley exige devolver el pan que robó. Aunque ya esté, ya no se pueda comer. Ahora, si la persona está arrepentida, se va a comprometer a pagar mejor el devolverle el pan robado y comprarle un pan adicional. No es obligatorio, pero debería hacerlo. Dos. El que robó un litro, un galón, de gasolina hace dos años, cuando el precio era dos dólares por litro. Y lo usó, debería, y lo usó, él lo usó. Debería pagar dos dólares, aunque el precio actual sea de cinco litros el galón. Si la gasolina robada está todavía en su posesión, debería devolver en ese mismo litro, galón, la gasolina actual. Sí. Entonces, eso choca, porque, hey, ya subí el galón. No, ahora te pago los dos dólares, no el galón. Sí, esa es la justicia. ¿Todo para qué? Para que hagan arrepentimiento. ¿Quién robó? Tres. ¿Quién robó efectivo y lo gastó? Y luego esa moneda fue devaluada. Debería devolver el poder adquisitivo de la misma suma. Eso quiere decir que si el costo de la vida que ha triplicado, debería devolver el valor de la misma canasta de compra al momento de haber robado, calculando el costo actual, ¿qué implicaría comprobar los mismos artículos? Cuatro. ¿Quién utilizó transporte público sin pagar hace 20 años? Cuando el costo de un viaje era de un dólar y ahora es de dos dólares, debería reintegrar, ¿sí? Debería reintegrar un dólar solamente, ¿sí? Algo importante. Las personas que toman bus. Cuando usted está en el bus y usted dice, hey, bueno, en esos tiempos uno decía, hey, lléveme por mil, ¿no? Y valía mil quinientos. Y lo llevaban por mil. Y uno entró y uno dice, ah, me dio permiso. Entré. Pero un momentico. Si el carro es de él, no es robo. Si el carro es de otro y él está trabajando, manejando el carro para él, sí es robo. Porque él no tiene permiso para aceptar a la gente a mitad de precio. Y normalmente esos no pasan por la registradora. Y él toma el dinero para el bolsillo. Entonces, si uno piensa, no, pues él me dio permiso. No, pero te dio permiso para robarle al patrón de él. Es que es complicado, ¿no? Saltarse los transmilenios, es peor aún. Eso no se hace. Listo. Un ladrón conocido. Si un ladrón conocido se arrepiente por iniciativa propia, pero desconoce el paradero de los artículos robados, no le exigimos que vuelva el valor total para facilitarle el arrepentimiento. Sin embargo, si desea recibir expiación del cielo compensado completo por sus víctimas, no se lo impidimos. ¿Ok? Hosh Mishpat 360. Listo. Tenemos, ¿qué pasa si el ladrón ya quien robó muchas personas y le es posible identificar a todas sus víctimas debería donar proyectos comunitarios como servicios de ambulancias para gente judía, manintención, mantenimiento, caminos, o sea, ayudar a la sociedad si no fueron judíos, si fueron judíos a la sociedad judía, ¿ok? Alimentar a los hambrientos si fue, depende a quién robó. Si no sabe, tiene que devolver lo robado a la sociedad. Si robó a judíos en un país y ya está en otro país, pues entonces ayuda a los judíos en ese país. Hosh Mishpat. Devolución del artículo específico. El que robó un artículo debería devolver ese mismo objeto a su niño, como dice el versículo, debería devolver aquello que fue robado. Listo, ¿qué pasa si perdió el artículo robado? Lo robó y lo perdió o se dañó. El ladrón debería pagar el valor del artículo aun cuando haya robado materia de construcción. Como una viga la utilizó para pilar en una estructura de acuerdo la ley de la Torah se debería desmalentar la estructura y devolver todo que robaron. Pero ya sabemos que se puede pagar el valor. La azúcar. Imagínese, robó una azúcar. ¿Qué pasa si usted llega a construir una azúcar utilizando una viga robada? No está obligado a desamantarla, o sea, a bajarla, sino que debería pagar el valor de la viga. Sin embargo, una vez que la festividad de Azúcar haya concluido, uno puede desmantelar con facilidad la azúcar ya que no fue construida con el cemento por lo cual debería devolver esa misma viga. Bienes raíces no pueden ser robados. Pon atención. Talmud trataba de Azúcar 31a. Los bienes raíces no pueden ser robados para siempre, sino que permanecen como la propiedad de su dueño original. Aun cuando haya sido vendida a mil personas, el dueño se haya resignado, retorna a su dueño original sin compensación monetaria a los compradores. Cada comprador puede reclamar del comprador previo. Eso es en cuanto, claro, tierra a Israel, Hoshem Mishpa 375. En Colombia pues es muy diferente de las leyes, ¿ok? Pero Israel sí es así, bueno, en los tiempos de la Tanaj. Listo. ¿Qué pasa? Ahorita hago más preguntas. ¿Qué pasa si alguien traspasó ilegalmente una propiedad de bienes raíces y construyó en ella utilizando material de construcción robado? ¿Debería demoler todo y devolverlo a su dueño? La rehabilitación de los arrepentidos no se aplica en este caso. Susprasión ilegal de tierras aun cuando involucre gran pérdida monetaria. Claro, Usno compró un apartamento y la constructora usó cosas robadas. ¿Qué deberías hacer? Ahora, devolverlo dice que no. Es la constructora la que tiene que arreglar con la persona que robó. Robar jamets, robar un etrog. Si alguien robó alimentos jamets antes de Pesach, debería devolver los mismos alimentos al dueño después de Pesach, aun cuando los alimentos no estén permitidos para el consumo como resultado de estar en posesión de un judío durante Pesach. En contraste, si una persona roba un etrog antes de su cod y lo devuelve después de su cod, el etrog no tiene valor de la misma en absoluto y está obligado a pagar el total de valor del etrog. El jamets que usó antes de Pesach lo puede devolver y la persona puede todavía aprovecharse de ese jamets. En cuanto si devuelve el artículo robado que era para usarlo para un tiempo específico y ya no perdió su valor porque el tiempo ha pasado ya tiene que volver no ese del artículo sino el valor del artículo robado porque ya si devuelve el artículo robado y pasó la temporada ya no, ya no se puede usar. Listo. Preguntas y dudas hasta ahora. ¿Vender un artículo chino de marca copia es robo? Tiene que ser más específico la pregunta porque no todo lo chino es robado y no todo lo chino es copiado. De todas maneras cuando copia algo normalmente le cambian algo de la calidad y algo de nombre. Entonces si usted sabe que robaron el material la información todo exacto sí claro no deberías tenerlo pero por eso necesito que me dé más específico qué es lo que copiaron o robaron los chinos ¿sí? Porque cada cosa tiene su 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 ley no podemos decir todo lo que hacen los chinos eso no está bien hecho dicho ¿listo? Rami una preguntita que apenas sí Rami hay personas que se dedican al préstamo del dinero y estas personas se enriquecen demasiado de una u otra manera yo pienso que están robando no sé si aplica la ley pero Hashem no castiga a estas personas que roban de esta manera o cómo bueno bien primero que todos son goy entonces estamos aquí hablando de leyes de judíos pero los goy que cobran más recuerde esto ya lo tocamos en los primeros capítulos cobrar usura cobrar intereses miren los primer el primer video que de este de esta serie que está en mi página de internet el primer video lo puedes leer escuchar recuerde que no está permitido cobrar más del 20% de interés ok entonces si hay un país donde la ley es cobrar más del 20% porque es la ley del país pues entonces esa es la ley de usura del país y también estaría permitido pero normalmente conforme la Torah entre judío y judío no más del 20% si entonces si hay un judío cobrando más del 20% si de intereses cuando la ley no es 20% sino es 10% al a los colombianos entonces claro está mal porque la ley en Colombia bueno la ley en Colombia no es 10% ok entonces pero es así en cuanto a judío y judío ya sabemos que no se puede cobrar interés si entonces pero en cuanto a no judío que ellos no están obligados a la Torah ellos deberían cobrar conforme a la ley del país si la ley del país es 40% para ellos es 40% pero si ellos empiezan a decir el Torah es 20% si pero si no cobra el 40% conforme la ley del país entonces todo está sujeto al país a la Torah si es judío y si no es judío si bolsos uff channel guzi buena pregunta nunca me he hecho esa pregunta si esas cosas chinas la pregunta es exactamente son los mismos materiales y la mismo o es chino es imitación los bolsos si una pregunta y tocando este tema si lo ponemos en este contexto podemos decir que son simplemente imitaciones ahí no hay sino digamos está lo que está puesto es el nombre no es nada más ok si es imitación entonces no es robado lo que robó fue el nombre si entonces si se llama adidas y usted vende algo que también se llama adidas ya sabemos que adidas está patentado usted no puede usar su nombre porque es considerado robo entonces si le quiere poner adidas con doble s entonces ok entonces está permitido ¿por qué? porque no tiene registrado adidas con doble s si si es imitación no hay problema tranquilo no pasa nada fresco ok no pasa nada por eso hacen las cosas para que sean más baratas no creo que los chinos sean tan tontos para hacer imitaciones sabiendo que los pueden demandar y pueden quitarle todo su negocio entonces ¿qué hacen? imitación saben tanto las leyes de demandas que dicen no eso es imitación si no es lo mismo que ustedes hacen si alguien no puede hacer la misma coca cola alguien tiene que hacer spepsi y después spepsi sale después sale bon y después sale chips y todo sabe casi como coca cola pero no son los mismos ingredientes por lo cual no es igual sino es una imitación por lo cual la gente puede seguir sacando imitaciones de coca cola todo lo que quiere pero no puede llamarse su imitación de coca cola coca cola si entonces en ese caso si listo bien sin más preguntas sigo aquí robo y aquí se pone interesante aquí me pasaría mucho más bueno un poquito más en cuanto a robo porque tocaría dejar dos dos clases para robo listo robo de idolatras abodaj kohabim robo de los abodaj kohabim raf junah en el tratado de talmud babakama 113 de donde estudiamos que robar de un idolatras está permitido porque el versículo dice deberás consumir a todas las naciones que conquistes este botín solo está permitido cuando ellos están subyugados a ti ahora la gente lee esto mal y dice oh está permitido robar los idolatras no este botín solo está permitido cuando ellos están subyugados a ti rashi explica sobre este pasaje un judío contra un idolatras está permitido como está dicho no defraudes a tu hermano y no menciona al idolatras no defraudes a tu hermano pero no mencionaste al idolatras la torá dice eso no sin embargo algunos prohíben que la ley rabínica si la gloria de Hashem está en juego ya voy a explicar en más detalle voy a leer y después explico en detalle para que quede claro existe una controversia idolatras no judío un idolatras es una prohibición de la torá o de orden rabínica aun de acuerdo con la opinión indulgente si la profanación del nombre divino está en juego si la profanación del nombre divino está en juego otra vez si la profanación del nombre divino está en juego entonces esta prohibición está prohibido la mayoría de las primeras autorías concluyen que es una prohibición de la Torah entonces voy a explicar sefer jasidim explica pasajes y después les explico en sefer jasidim 979 no se debe defraudar siquiera a los no judíos pues tal conducta envilece al individuo y como resultado sus bienes se reducen aun cuando la fortuna le sonría ahora su descendencia pagará las consecuencias entonces si usted quiere ir más allá dice que incluso no se permite defraudar al idolatrá listo sefer jasidim otra opinión la guemara dice que si si está subyugado a ti si profana el nombre de Hashem no y aquí sefer dice no incluso si no está profanando el nombre de Hashem no se debería hacer defraudar al idolatrá dice no se debe causar la profanación del nombre divino quienes mienten a los no judíos y roban de ellos están incluidos entre los profanadores del nombre divino como dice el versículo no profanarás mi nombre sagrado es sabido que en el transcurso de dos mil años del exilio los judíos han sido humillados oprimidos abusados por todas las autoridades locales quienes los han explotado imponiéndole estiótipos de impuestos y le han hecho sus vías miserables dándole la competencia no judía ventajas en todas las áreas de la actividad lucrativa aún así las autoridades rabínicas nunca autorizan nunca autorizan que desviación del sendero recto de la ley y han insistido que los judíos deberían tratar a sus vecinos no judíos con dignidad y honestidad Rambam trató en Rambam Mishneh Torah Neva 7 8 dice ya sea que uno comierce con un judío o con un idolatra si da una medida menor de la que debe estar violando una prohibición de la Torah y debería hacer retrucción usted tiene un idolatra y usted tiene un judío le cobra diferente al idolatra más dice no estás violando la Torah además ahora como hablamos en otros capítulos puedes dar un descuento o una atención a tu familiar sí pero no cobrar uno a uno y otro a otro además está privado de engañar a los cálculos en los cálculos de un a un y otro más bien uno debe ser exigente con él como dice el versículo debería hacer las cuentas con el dueño aun cuando él sea un vasallo en su soberanía judía más aún quien obre así está incluido en lo que dice el versículo pues todo el que haga así es abominionante ante los ojos de Hashem queriendo decir que siempre que obre así ya sea con un idolatra o con un judío observante o un judío observante o un observante listo ahora cuando se trata de daños de propiedad Rambam escribe si el toro de un judío corrió a un toro de un idolatra en cuanto a propiedad en cuanto a propiedad un un toro judío corrió al toro no judío ya sea que se presume que el toro es peligroso o no está exento de pagar ya que los idolatras no obligan a las personas por daños causados por sus animales y los tratamos de acuerdo con sus leyes en castigo por fallar de remoción de peligros por otro lado sino si no si no los obligaríamos si no los obligaremos por el daño que hacen sus animales no los mantendrán bajo guardia causando por tanto daños a sus entornos también porque los animales del mundo son de Israel y las leyes de los goín si beneficia al judío está bien pero entre judío y judío si tendría que pagarle el toro horneado ok listo listo ahora sigamos sigue aquí dice si uno ha desposado a mujer con artículos robados de los idólatras el matrimonio es válido ya que ella no está obligada a devolver los objetos sino sólo desea santificar el nombre divino bueno esas son leyes más comprendas listo voy a decirles algo digamos que se le cae un billete a un cura de cien mil y usted está caminando detrás de él pregunto puedo coger ese billete sin que ahí se dé cuenta o lo recogido mire cura curito padre chucho se le se le cayó ustedes que dicen que debería yo hacer escucho listo listo dice que se lo devuelve si ahí escucho maría si yo se lo devolvería yo se lo devolvería ok listo mujer justa listo jejudá no se lo devuelve no se lo devuelve ok no se lo devuelve ah bueno yo judá estuve en mi clase una vez aquí en Shabbat ok listo bloqueo 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 kelly levantó la mano digo perdón lea que tú ahí estás como quería yo también estuve en su clase y no no se lo devolvería ok listo hay condiciones en la ley judía nunca es sí y no no hacemos eso si es sí ¿por qué? si es no ¿por qué? la respuesta correcta en cuanto a las leyes judías siempre es depende entonces si usted está en un lugar donde no hay personas no hay nadie ¿sí? nadie está mirando y está seguro que nadie está mirando usted puede tomar el billete si usted piensa que alguien lo está mirando entonces no va a profanar el nombre de Hashem y devuelve el dinero por ejemplo usted está caminando por la calle solamente es el cura y usted detrás y está casas alrededor se le cae el billete y usted no hay nadie ¿lo toma? ¿sí o no? la respuesta es depende si yo pienso que de pronto de una ventana alguien está mirando posiblemente esté mirando posiblemente no entonces si hay una posibilidad que alguien está mirando mejor le devuelve el dinero porque no quiero profanar el nombre de Hashem porque si alguien ve que el judío no devuelve el dinero entonces va a decir esos judíos ladrones ok entonces es depende al revés más adelante dice que está prohibido devolverle el dinero al idólatra porque posiblemente es una mitzvah si usted sabe que no lo están mirando y usted toma ese dinero si usted solo devuelve usted sabe que es idólatra no estamos hablando por favor de gente católica por favor gente normal cristiana por ahí no sabemos puede ser que se llame que es católico pero no es nada religioso entonces no es idólatra solamente es católico porque nació ahí entonces si usted tiene esa duda no devuelve el dinero ok pero estamos hablando del cura ok el que es idólatra ok entonces si usted le vuelve dinero y nadie lo está viendo es que soy buena persona estás violando un mandamiento porque le estás dando dinero de regreso al cura donde va a usar ese dinero con idolatría estamos hablando en el caso que nos está profanando el nombre de Hashem si se ve que lo está mirando lo devuelve es mejor no profanar el nombre de Hashem y ahí después usa ese dinero en idolatría si él lo usa en idolatría allá es él pero profanar el nombre de Hashem es peor porque la gente llega a odiar al judío y a la Torah basada en tus acciones ahora si él va a violar los mandamientos usándolo para idolatría es él pero no profan el nombre de Hashem ¿listo? ahora recuerden en Beit Shmuel dice de acuerdo a la opinión de Rashi Sanedrín 57 robar de un robar de un idolatra está prohibido solamente por orden raménica debido a que está la profanación del nombre divino ¿listo? entonces no sé si entienden de Rabanán perdón de Oraita parece Brikashmuel esta permitió robarle a un idolatra pero de Rabanán lo prohibieron ¿sí? recuerde en el judaísmo los rabinos de la Gemara incluso hoy en día algunos pueden prohibir algo que está permitido en la Torah prohibir algo que está permitido en la Torah ¿por qué razón? por algo mayor por algo mejor para cumplir una amistad mejor para el beneficio del pueblo pero no pueden permitir algo prohibido por la Torah ahora algo prohibido de Rabanán si se permite algo prohibido de la Torah no se permite pero Rabino hay casos donde si había algo que no que está prohibido y se hizo hay unos casos especiales de Pequot Nefesh ¿sí? como está uno tiene que ayunar en Yom Kippur y le dijeron y la gente estaba con mucha hambre y precisamente llegó a comer en Yom Kippur si no comen en Yom Kippur puede ser que se enfermen o mueran entonces permitieron comer en Yom Kippur ahora en cuanto a ayunar en Yom Kippur es de Oraita o de Rabanán porque si es de Oraita no se puede hacer ahora si es Pequot Nefesh por salvar la vida pues comen pero si el ayunar porque dice afligir vuestras almas ahí no dice ayunar dice afligir vuestras almas por lo cual el ayunar es de Rabanán y si es de Rabanán entonces se puede permitir algo ¿sí? que Rabanán prohibió que es ayunar hay otra forma de afligir el alma entonces hay tranquilos cuando vayan estudiando Gemara y Halahá y van llegando a esos temas las diferencias entre Rabanán y Oraita son grandes y es necesario saberlas ¿por qué? porque uno como rabino o alguien que posee Halahá debería saber todas las leyes para el beneficio del pueblo cuándo permitir y cuándo prohibir eso requiere mucha táctica y no solamente eso normalmente los rabinos o los líderes o posee Halahá son aquellas personas que pueden tener más peligro de no pasar a Orlamabá porque pueden dictaminar una ley totalmente errónea por no conocerla toda de pronto conoce la mitad y dice una ley pero hey de pronto esta persona es aplicada diferente porque no la conoces entonces es peligroso ser una persona que guía enseña Halahá leyes a la gente porque puede llegar a errar y aunque tenga todas las buenas intenciones se gana el gainon se gana bastante juicio listo entonces robar a un idólatra es de rabanán con lo cual no se puede listo preguntas hasta ahora por lo tanto el judío debe ser honesto en lo máximo y decir a sus clientes no judíos favor de contar la cantidad de piezas que te entrego con el fin confío en ti y si falta algo te lo completo de esa manera aún si el no judío reclama que le falta mercadería no hay profanación del nombre de Hashem en muchas casas de cambio ponen el siguiente anuncio a los clientes por favor de contar su dinero no aceptamos reclamos tras haber abandonado la ventanilla entonces lo hacen para que no se profane el nombre de Hashem dice aquí Hoshem Mishpat terminando esta primera sección quien mide o pesa frauduladamente a su compañero aún a un idolatra transgree la prohibición de la Torah de no de fraudes en la medida o en las pesas Hoshem Mishpat 231.1 no obstante el Shoel Umeshvi escribe que los gentiles de la actualidad son considerados como los judíos y no se les puede robar y se deberá devolverse sus objetos perdidos e informar informarles acerca de los errores de las cuentas ok y tenemos el Rabino Vadia Yosef muchos de ustedes siguen esta este poseja la ha este Rabino es una prohibición de la Torah robar de un judío siquiera la menor moneda ya así quedó a los que siguen el Rabino el Rabino Vadia Yosef el que sigue Yacu Yosef algunas autoridades extienden esta prohibición de la Torah a los idolatras mientras que otros dicen que en el caso de los idolatras es una prohibición de orden rabínica lo que dijimos en lo que respecta a devolver objetos perdidos hay quienes dicen que es una obligación de la Torah devolverlo a la otra mientras que otros piensan que es una obligación rabínica con el fin de santificar el nombre divino por lo cual en cuanto a santificar el nombre divino es diferente a profanar el nombre divino profanar el nombre divino es hacer algo mal visto al frente de los gentiles que hacen judío pero en cuanto a santificar porque aquí tocamos santificar el nombre divino es si yo a devolver el dinero rabínicamente no deoraita rabínicamente entonces va a causar que amen más a los judíos va a causar que miren bien a los judíos digamos si el cura que está caminando de frente tiene poder de hacer daño a los judíos o tiene poder de hablar bien de los judíos o tiene poder de hablar mal de los judíos y usted sabe que él al devolverle el dinero aunque aunque nadie está mirando esto es algo que no mencioné a Lea Yehudá y a Israel y aunque y aunque nadie esté mirando y esté seguro que nadie está mirando pero por orden rabínica no deoraita le devuelve ese dinero y él va a decir wow yo pensaba más de los judíos ahora va a ir a su iglesia y va a decir los judíos todavía mataron a JC pero conozco un judío que es bueno y me devolvió el dinero cuando se me cayó y la gente wow piensa miles de personas van a empezar diferente si usted ve que eso puede llegar a suceder entonces por santificar el nombre de Hashem si le devuelves el dinero porque va a causar eso orden rabínica orden deoraita me quedo con el dinero porque nadie me está mirando entonces en ese momento usted tendrá que hacer una decisión pero asegúrese que esté vestido como judío asegúrese que se presenta como judío porque si usted no tiene equipar y está vestido como va a ir a la playa y va a pensar uy este buen católico me devuelve el dinero y después va a ir a la iglesia y dice los católicos devuelven el dinero y todo por qué porque usted no se parece como un judío todo afeitado mujeres no guardan el recato el bendito es Dios de Israel oh usted es judío si soy judío es que la Torah manda que los judíos devuelvan el dinero a las personas van a quedar choqueados porque piensan que los judíos son malos entonces asegúrese si usted va a hacer que Dios Hashem devuelve el dinero siempre y asegúrese que sepan que usted es judío incluso si no está vestido como judío asegúrese que sepan para que ellos piensen wow los judíos son buena papa Dios el Dios de ellos que es la Torah que es eso de Torah y quién sabe de pronto y si santificase el nombre al punto de que ellos lleguen a la Torah ¿sí? listo preguntas dudas listo entonces a ver si termino aquí algo un momentico bueno tengo una pregunta está prohibido preguntar el precio de un artículo si no tiene la intención de comprarlo o preguntar a un obrero cuánto cobra por su trabajo cuando no tiene intenciones de contratarlo se estaría transgrediendo el versículo mencionado ya que le estaría causando aflicción a otros decepcionándolos sin motivo listo dice aquí tengo una pregunta interesante no tengo seguro médico o una membresía de algo de un lugar y usted pues seguro médico o membresía y usted usa el seguro médico de otra persona o usa la membresía de otra persona para tener los beneficios de ese lugar o club estoy robando ¿qué tengo que hacer? tengo que compensar a los seguros tengo que compensar al club a pesar de estar prohibido defraudar a los idolatras ve diabad uno no está obligado a pagarles por el servicio por servicios que proveyeron por la póliza de otra persona o membresía de otra persona solo respecto del robo de artículos de valor o efectivo que es que el judío está obligado a pagar servicios no artículos o dinero si está obligado a pagar ¿ok? listo una más si yo tengo un coche y el seguro la aseguradora repararon otras partes del carro que ya estaban dañadas en un choque usted se chocó la aseguradora arregló el carro y arregló más cosas de lo que era si usted está obligado a revelarle a la compañía la respuesta es sí está obligado a informar la compañía asegurada acerca de ese error que hicieron ellos en arreglar el carro adicional porque son de cosas materiales y dinero listo tenemos unos pasajes aquí terminando y dice información errónea profeta el profeta se refiere a la acción que dijo el rey David con un acto de robo Abshalom robó el corazón de los israelitas Shemuel 2.15 Shemuel dijo que está prohibido proveer información errónea a la gente Talmud Julín 84 eso es un tipo de robo otro tipo de robo que es dar información errónea robo existen siete tipos de ladrones el primero de ellos es el que provee información errónea Tosesta Babacama 73 Dar información errónea es considerado robo ¿Ok? Incluso si usted no dice la verdad pudiendo decir la verdad y se queda callado con la verdad entonces también es contado que también has robado Si usted está vendiendo un artículo donde el artículo está un poquito defectuoso todavía sirve pero está defectuoso tiene que decirle este está defectuoso por eso lo vendo en este precio si no dice eso es considerado también robo ¿Rab? Sí Entonces se podría decir que solicitar descuento de un artículo también es considerado como robo en un país donde las personas piden descuento no pero si pides descuento está bien una vez pero si ya te dicen no, no hay descuento o te lo dejo le bajo 5 mil ya pero si sigues dame más dame más y haces que la persona dé un descuento que no quiere es considerado robo sí señor pero si la persona ya tiene calculado que le van a pedir descuento entonces ya entonces está bien porque estamos en una nación donde piden descuento en mi caso cuando la gente me pide descuento yo a veces doy una atención pero no el descuento o o cuando me piden descuento yo le digo mis productos ya son económicos si quiere consulte en cualquier página de internet y va a ver que mis productos ya son económicos entonces si algo vale 90 mil pesos si usted quiere descuento subí el precio a 100 mil y le hago el descuento y se lo deje 90 ah pero ese es el precio que está sí pero le subo el precio si usted lo que está buscando es el descuento le doy descuento pero si lo vendo menos de 90 mil pesos es el precio que yo no lo quiero vender por lo cual si usted me presiona y yo por mi necesidad se lo doy en ese precio me está robando aunque yo acepte usted ve a las personas que venden ahí aguacates o verduras y uno dice bueno y la ñapa y da y da y el descuento y te hace un descuento te nada y descontaron alto qué tal si ellos en su mente está como no tengo que pagar el arriendo mañana y pues necesito ser efectivo aunque le pierda o aunque esté igual aunque recupere el dinero no quiso por dentro es robo sí señor es robo entonces la respuesta es depende y venga a ver ahí está sí disculpe cuando dice dar información errónea es consciente o inconsciente o vale cualquiera no consciente consciente si lo hizo inconsciente digamos usted pensó que este celular era suyo parece igual se lo llevó y viajó a Venezuela y uy este celular es mío robaste sí señor robaste sin intención tranquilo y castigo no es grave solamente tienes que regresar el artículo entonces ahora si lo hiciste conscientemente claro a cuánto robar el artículo ahora en cuanto a decir palabra claro uno falla uno por mala información que uno tiene uno puede dar mala información a otro correcto en ese caso cuando se dé cuenta de la información que estaba errada ahora tienes que regresar y de la información correcta eso es porque no sabías pero sabiendo ya planeaste y no vas a corregir eso porque ya diste la errónea y estás robando de a propósito sí señor correcto así es ok disculpe una pregunta más con respecto a estar preguntando precios precios si la persona debería ir a la tienda y no tengo la intención de comprar solamente quiero saber precios debería entrar y decir mira vengo solamente a averiguar precios no voy a comprar nada entonces ya la persona ahí no se hace la ilusión que va a vender solamente vinieron para preguntar por precios por lo cual eso sí está permitido ahí sí porque viniste y dijiste no voy a comprar pero vengo a pedir cuánto vale ciertas cosas si no hay problema bien y si haces eso antes bien porque todo es basado en no robar entonces cuando le dices a la persona voy a preguntar no quiero robar su tiempo no quiero que le suba las expectativas que va a comprar y ya le dijiste que no vas a hacer eso no es robo bien ok gracias Rob una pregunta sí con respecto a un ejemplo más cotidiano por ejemplo el caso que usted mencionó la membresías en el caso de Pricemar un ejemplo si yo presto la membresía y le hago el favor a otro para comprar unos artículos con esa membresía la persona está obligada a compensarme algo no o debería compensarme algo o cómo sería no 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 nada no en cuanto a solamente se se paga por robo en cuanto a efectivo y material no en cuanto a servicios sí no porque tú tienes una membresía y si tú estuvieras ahí tú lo comprarías entonces la compañía no pierde bueno es complicado uno pensaría como sí pero no esa es la ley le tengo una dura lamentablemente esa es el final de la enseñanza y normalmente la gente cuando va a ver un video uy de una hora nunca llega al final y se pierde esta parte desviar fondos de caridad similarmente está prohibido desviar fondos de sedaca de caridad de una causa a otra esta sedaca es para esta persona esta sedaca es para la comunidad y usted dice no ya esta sedaca la voy a usar para otra cosa no se puede hacer ¿cuál es la excepción? se presenta cuando la segunda causa tiene precedencia como para rescatar cautivos en cuyo caso quien donó el dinero no puede objetar o sea si la causa está antes entonces se puede yo sé que hay necesidad para rescatar a un cautivo algo así entonces o algo más algo que ya están recogiendo en la comunidad o gente pobre y usted si no una se acaba a un lado y después se abriga pero la comunidad le falta puede hacerlo siempre consulte con su rabino segundo está permitido recaudar para las expensas de una novia y luego dar el dinero para las expensas de Hatán novio ya que las personas llaman a los gastos de matrimonio con el mismo nombre además esto ayuda indirectamente a la novia a casarse listo pintar artículos viejos para que luzcan nuevos está prohibido voy a pintarlo ahora queda como nuevecito lo elije y es nuevo y lo vendo como nuevo no se puede cuidado regalo incompleto está prohibido dar un regalo defectuoso a un bar mitzvah o similar como por ejemplo un libro al que le faltan páginas me dio un regalo pero le faltan hojas no se hace eso ahora se puede decir mira te quiero dar un regalo este libro que tú pediste pero le faltan hojas si le dices bien si no le dices es robo es leyes leyes decepcionar a los clientes un vendedor un vendedor no puede decirle a un comprador que todo que otros clientes le han hecho la misma oferta y que la que la has rechazado o que su margen de ganancia es tan poquito que no puede reducir el precio si es verdad es verdad pero si es mentira no puedes hacer eso ok para vender no dice mire es el único que queda pero usted tiene más atrás no puede mire mandé 8 en esa oferta pero no te lo guardé solamente para ti cuidado entonces cuidado para que la persona compre invitación falsa está prohibido invitar a alguien a comer si en realidad no quiere que esa persona venga y cuenta con que rechazaría la invitación pero que así esa persona quedaría agradecida por el gesto usted sabe que va a invitar a alguien a comer pero usted sabe que la persona va a decir no no está permitido y dice hey te invito hey yo te invité pero sabías que iba a decir no no listo qué pasa si le entregaron un billete falso si lo puedo usar o no lo puedo usar está prohibido para que sepan usar un billete falso a otros debería debería devolver a la persona quien se lo recibió si no sabe dónde lo recibió absorberá la pérdida jose mishpat irem yacob bala tania así es la ley listo voy a terminar acá ya ahora sí listo si usted vende joyería ya sea de oro o no de oro ya sea fantasía es necesario decirle o cualquier otra cosa no tiene que ser joyería y usted sabe que esta cosa no dura mucho es necesario que usted diga mire esto vale este precio porque la calidad es baja si la cuidas bien va a durar si no la cuidas posiblemente se rompa pero no puedes venderlo y si no es bueno si no tienes que decir si es buena calidad o mala calidad si usted mire esto es para usar adario no esto es para usar en ocasiones especiales porque es muy delicado es necesario decir todos esos detalles si uno se abstiene de dar esa información y la persona lo compra pensando que esto va a durar y no se parte si con cualquier caída en el piso bien entonces uno tiene que decir cuidado esto si se cae en el piso se puede romper como se puede romper entonces de una vez te digo pero este está más fuerte cual quieres comprar pero si tú lo cuidas de que se caiga en el piso no se te va a romper es necesario dar toda esa información para no ser considerado robo en la información ok listo y el más famoso que pasa muchas veces después tocamos juegos al azar jugar juegos al azar de casino y todo eso de cartas y dominó ok próxima clase ahora si termino este es el último yo estaba en un banco cuando entraron ladrones y fuimos a forzar entregar nuestro dinero nuestro dinero cuando escapaban la policía los persiguió y ellos dejaron caer algunas bolsas con dinero en la calle algunos espectadores tomaron dinero y se dieron a la fuga podían yo haber tomado de ese dinero también ahora una cosa es que el dinero del banco otra cosa es que me robaron a mí me robaron me robaron 800 mil pesos y claro quedó dinero volando por todos los lados y los pillaron pero el dinero estaba regado por el piso yo puedo decir cojo 800 mil pesos los que son míos los que me robaron o no una vez que el efectivo fue robado del banco y de los clientes los ladrones adquirieron el dinero y las víctimas perdieron toda esperanza de recuperarlo uff esto es duro o sea se volvió jefker de una vez que o sea mira cuando un ladrón haz de shalom lo roba a uno ya cuando usted ve el ladrón yéndose uno dice no ya perdí el dinero ya ese dinero no lo voy a recuperar ya perdiste la esperanza de recuperarlo por lo cual ya ese dinero no es tuyo eso es duro por lo tanto el dinero es considerado como abandono jefker y cualquier pueda tomarlo aun si los clientes eran judíos otra vez pareciera como si uno decía ya no es mío entonces tenemos dos casos aquí uno mi dinero ochocientos mil pesos se lo llevaron y yo ya eso ya lo perdí cuando lo perdiste ese dinero de ochocientos mil pesos no es tuyo por lo cual si ahí se le cayó los ochocientos mil pesos y alguien lo recoge no es considerado porque tú ya perdiste las esperanzas de recuperarlo bien ahora tú sales y está regado dinero en la calle eso es duro traté de pensar y se le cayó las bolsas al ladrón millones a usted solamente le robaron los ochocientos mil pesos pero ellos robaron el banco también y y se le caen diez millones de pesos en el piso y todo el mundo viene a coger el dinero la pregunta es yo puedo coger el dinero sí o no basado en el principio que dije sí o no qué dicen la respuesta es en este caso muy bien muy bien en este caso como dije ya todo el mundo que le robó el dinero no tuvo la esperanza de que iban a recuperar su dinero por eso ese dinero es heft care no es de nadie entonces si se cae en la calle no le pertenece a nadie por lo cual usted puede recoger esos diez millones y llevárselos porque ya el que se lo robaron perdió la esperanza de recuperarlos desde que se lo robaron sí entonces ahora por eso cuando le roban a alguien a uno usted trata de decir lo vuelvo heft care para que la persona que lo cogió claro no queriendo robar solamente lo recogió del piso me encontré cincuenta mil pesos usted decide renunciar a esos cincuenta mil pesos para que la persona que lo recogió no sea considerado robo usted perdió esperanza eso se llama heft care normalmente aquí las cosas que que se quedan en la sinagoga por más de treinta días es considerado heft care y se vuelve parte de la comunidad no como pasó una vez a alguien se le quedó unos tenis y un año después dice hey los tenis donde están digo no esos tenis ya los regalamos o los vendimos no me acuerdo que pasó y está mal hecho ustedes no podían regalar las cosas mías un año entonces págame un año de bodegaje por cuidarle y guardarle los zapatos entonces no ya después de treinta días en la sinagoga se vuelve heft care heft care ya es parte de la comunidad así es ahora claro si uno sabe que esta cadena es de alguien pues llama a la persona y ya pero si la persona no se ve quien es la cadena después de treinta días ya si la persona viene a reclamar después yo digo no ya lo vendí yo digo no veniste treinta días después para reclamar tu cadena el siguiente día me llamas no treinta días después no seis meses después la ley es de heft care y termino cuando una persona acuérdese la Boas y Ruth cuando los pobres pueden venir a entrar a recoger cosas que se cayeron en que estaban recogiendo y ese es para los pobres no es para los pobres todavía es frutas que se le cayeron al dueño que los empleados se le cayeron como puede ser que entre los pobres y los lleven eso todavía es robo no porque la alajá dice que al frente del huerto dice todo lo que quedó después de que los empleados hayan salido es en el piso en el piso es heft care significa el dueño renunció a esas frutas que quedaron en el piso entonces el pobre llega las toma y no es considerado robo ¿por qué? porque el dueño ya declaró que lo que quedó después de que los empleados salieran recogiendo y se cayó una manzanita o una fruta es considerado no robo ¿por qué? porque él renunció a las frutas que cayeron en su huerto y heft care ¿listo? bueno esas son leyes de heft care para próxima casa preguntas dudas si no con eso terminamos me pasé pero estas leyes son muy buenas es la primera parte de robo hay una segunda parte ¿listo? bueno entonces shalom alejem con eso terminamos